Este era el reclamo que la madre de Gerald Vásquez les hacía a los oficiales orteguizas que llegaron a las afueras de la Universidad Centroamericana para tratar de hostigar y asediar a autoconvocados y a las madres de abril que habían llamado a una actividad de protesta denominada la Caminata del Silencio. Después del piquete en una de las entradas principales de la UCA, la marcha del silencio inició para pedir justicia por los asesinatos de los más de 300 nicaragüenses que su mayoría eran jóvenes y cuyos familiares no descansan día a día para encontrar una verdadera justicia. Nosotros no nos rendimos y no vamos a dejar de luchar como nicaragüenses todos hasta conseguir justicia. El silencio es para construir ese recuerdo y esa memoria, una forma de protestar también. Para mañana 2 de noviembre, día que se conmemora a los fieles difuntos, las madres de abril han convocado a una misa por la memoria de sus hijos a las 12 del mediodía en la Catedral Metropolitana de Managua. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita de la Catedral Metropolitana de Managua!